En un mundo donde la sobreestimulación del consumidor ha cambiado sus comportamientos queremos averiguar un poco sobre esta dicotomía social, ¿no? Nos hemos anestesiado últimamente en una avalancha de fotos bastante macabras que en otra época hubieran sido morbosas sobre niños en estados en emergencia o mascotas descuartizadas que son compartidas para crear conciencia. La pregunta es ¿qué nos está pasando? ¿Nos estamos volviendo indiferentes hacia el dolor del otro, hacia las necesidades del otro? Si bien esta conciencia es creada, ¿a qué costo? Y luego cuando no la vemos en redes sociales, cuando las vemos en la calle, ¿realmente las reconocemos? ¿Podemos dejar de ignorarlas? ¿Podemos dejar de pasar de lado? Por eso es que queremos invitarlos a que nos acompañen a esta nueva ruta. Bienvenidos a la Ruta del Quijote. En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no hace mucho tiempo que vivían dos publicistas muy humanos que a duelos con la realidad desearon enseñarle al peruano, el peruano. Dos hidalgos que partieron en busca de sus miedos. Carlos el Quijote de Ulanto, planner, escritor e investigador científico del cerebro y comportamiento humano. Posee una rara enfermedad, no duerme y se alimenta de insights. Sancho Pancho Hermosa, escritor creativo, publicitario y pastrulo radial. Es de los que llegaron a Casa Blanca por las aguas termales. Posee un grandón, ve gente muerta. Juntos transformarán la ficción en historias. Bienvenidos a la Ruta del Quijote. ¿Por qué somos indiferentes? ¿Por qué nos hemos acostumbrado al estímulo de una persona pidiendo plata en la calle, subiéndose el micro a pedirnos una colaboración? ¿Y por qué lo ignoramos? ¿Por qué lo dejamos de lado? Ese es nuestro experimento de hoy. Vamos a tratar de construir una pregunta, el por qué somos indiferentes y nuestra hipótesis inicial, y vamos a tratar de corroborarla, es que por qué estamos sobreestimulados. A uno nos importa mucho el otro, en un mundo que vive muy rápido. Entonces vamos a tener dos experimentos. El primero de ellos va a ser tomar una parte inactiva dentro de esta mendicidad, sentarnos en una esquina de ver quién nos colabora, ver si nos notan, para empezar, y ver si esas personas son lo suficientemente colaboradoras como para darnos una moneda o dos. El segundo, vamos a tratar de subir unos buses a ver si nos dejan, y contar una historia, o sea, tener un contenido, y vamos a ver si es un contenido mucho más moral, mucho más de corazón, y el otro contenido que no necesariamente, sino que al cual estén acostumbrados. Y vamos a trabajar el tema del peruano y el extranjero, a ver a cuál mendigo se le es más indiferente. En todo caso, vamos a iniciar por nuestra ruta. Ya me estoy cansando de tu abandono, ya me estoy cansando de tu abandono, ¿Qué tal? Disculpenme molestar su viaje en este domingo de Ramos. Lo que quiero es que Dios los bendiga, y que me escuchen un ratico. Mi nombre es Juan Miguel Murillo Camargo, yo vengo de Manizales, Colombia, viene aquí con un socio a hacer un trabajito de arte, y me ha dejado pelado, botado, sin nada ni platica, hombre. Lo que yo quiero es que ustedes me ayuden, porque yo sé que en todos lados hay gente de buen corazón, a juntar una platica, son 270 solcitos que tengo que juntar para volver a mi patria, hombre. Así que si usted pudiera coger un poquito de su carrillito para yo poder regresar a mi país, estaría agradecido con las bendiciones de la verdad en este domingo de Ramos. Muchas gracias y perdonen por erupir su viaje para que usted pase un domingo tranquilo. Disculpenme con la obra. Soy un estudiante del Conservatorio del Perú. Ayer me robaron mi violín, y puedo perder mi beca si es que no logro juntar 150 soles. A mí me da mucha vergüenza venir a pedirles dinero, porque no suelo hacerlo. No estoy acostumbrado, no sé cómo pasar. Es simplemente necesidad. Necesito eso porque si no, no tendrían la oportunidad de terminar lo que tanto esfuerzo me ha costado. Les quiero pedir si es que pudieron ayudarme con lo que tengan. Un poquito va a ayudar a que yo pueda recuperar eso que he perdido por una tontería de seguir mal los consejos de gente que me dijo que podía ir al centro de Lima a tocar en una esquina y me terminaron robando. Quiero agradecerles a aquellos que de buena fe me pueden dar algo. Muchas gracias. y terminamos los experimentos de hoy. que en realidad nos han dado unas conclusiones bastante ricas. El primero era pedir dinero sentados en una plaza pública. El mensaje era completamente nulo, no teníamos nada que decir, solamente estirar la mano y esperar la generosidad ajena. En el segundo y tercer caso ya había un mensaje, ya había algo que nosotros teníamos que decir utilizando un canal determinado, subiéndonos a buses, contando historias que podían o no conmocionar a la gente que las escuchara y nos diera y pudiera ser que nos diera algo de dinero. Cuando estuvimos en las plazas había un mensaje repetitivo. O bien era el sonido de las monedas en el vasito o bien era plata para agua o es Semana Santa deme una moneda. La experiencia que tuve yo es que cuando decía que era Semana Santa una moneda por favor a señoras que salían de misa o a gente que venía con sus ramos y demás era pasar. Era la indiferencia absoluta. Cuando cambio de mensaje lo que pasa es que yo comienzo a decir para agua por favor, para agua por favor. si ya había una especie de existes y de hecho ahí fue donde me dieron algo de dinero. Ahora, eso cambia absolutamente en el contexto cuando vamos a los buses. En mi caso en el experimento fijo fue un poco más corto y al mismo tiempo más crudo. Yo estuve sentado ahí y las pocas personas que me dieron dinero lo hicieron casi sin darse cuenta que yo existía. Mi mensaje era completamente nulo. Yo solamente estiré el vaso con unas monedas dentro tres o cuatro personas se acercaron a darme monedas y luego una persona un vendedor ambulante que estaba en una silla de ruedas se acercó y me dijo bueno, tú tienes piernas ¿por qué no chambeas? ¿sí? Aprovechando un poco la existencia de este mercado de la caridad o mercado de la tristeza en el cual estábamos él y yo compitiendo. dar pena vende ¿sí? Dar pena vende y por ejemplo en el bus Pancho ingresa y habla sobre una postura no peruana sino él hizo de colombiano y como colombiano contó una historia corta, concisa rápida y es ahí donde la gente comienza a voltear salir de esa anestesia emocional que se puede tener dentro de un bus y a la indiferencia de varias personas que suben el bus durante mucho recorrido y le dieron dinero. Eso yo creo que obedece un poco al tema de la transitoriedad que hay en una plaza la plaza te permite escapar de un mensaje negativo un mensaje redundante o un mensaje aberrante el bus no el bus es un contexto cerrado es una plaza en la cual no puedes escapar porque tú mismo has decidido subir y no te vas a bajar antes de donde tienes que bajarte. Si nosotros lo dividimos en temas de géneros ¿sí? hombres y mujeres a mí me pasaba que cuando estaba tirado en esta plaza las mujeres se alejaban de mí. Los hombres no tenían ningún problema de pasar por delante y de hecho fue un hombre el que dio plata ¿no? En el bus pasa lo contrario ¿sí? Son las mujeres quienes están más abiertas a apoyarte que los hombres. La conexión entre historias ¿sí? Entre contenidos y el lado femenino del ser humano puede estar actuando de alguna manera. Hay un un consumidor que quiere conectar con ese lado femenino que quiere conectar con ese lado de intercambiar la historia volverla emocionalmente suya y completarla. Yo creo que ese consumidor era el que nos daba el dinero y que finalmente hizo la diferencia entre el experimento A que era la plaza y el experimento B que eran los usos. Otro punto importante del cual deberíamos tocar es el tema del storytelling que en el mundo está siendo como que una de las tendencias para tratar de captar la atención del consumidor. El marketing de contenido se vuelve cada vez más importante para las marcas sobre todo en ámbitos como las redes sociales y el mendigar un like o un compartir ya no solamente es pasado de época sino que también es incómodo para el mismo consumidor que se hace fan en búsqueda de algo más en la marca. El tema del consumidor digital el tema del consumidor de redes sociales ha ido evolucionando favorablemente para estas marcas que están incursionando. Hoy por hoy la gente ha entendido un poquito que hay que vivir primero para compartir después entonces eso también ayuda a las marcas porque les hace más fácil la convivencia y así contar historias mucho más verdaderas mucho más veraces mucho más cercanas. Por el otro lado lo que pasa con las imágenes morbosas con el contenido sumamente desagradable que se comparte en Twitter son experiencias es contenido valga la redundancia que se comparte de una manera viral porque también es algo que contar entonces si podemos regular la calidad y la carga de este contenido estamos logrando algo bastante importante para nuestra marca en general. El hecho de haber subido un bus a contar una historia veraz entre comillas ¿no es cierto? O sea más humana más cercana a la gente más allá de la tristeza que es un mercado muy interesante lo más importante que podemos rescatar es que la gente está ansiosa de historias bien contadas Sí y sobre todo plausibles historias que le pueda pasar a cualquier persona y que puedan tocar dentro de ti esa fibra femenina de querer terminar la historia y hacer la propia Como decíamos en el primer programa Pancho de Agua Dulce y recuerdo mucho cuando hablamos del cerebro femenino el cerebro femenino es un cerebro de compromiso si tenemos nuestro lado femenino el hombre y mujer nosotros nos comprometemos con aquello que realmente sentimos que es mucho más humano y esa característica hay que saber explotarla cuando uno cuenta una historia cuando uno va a colocar una foto en cualquiera de las redes sociales ¿por qué tienes más likes en Pinterest y no en Facebook cuando realmente tienes la misma foto? por ejemplo hay que comenzar a ver ese tipo de ambientes y analizar ahora sí de manera más general no sé si te parece Pancho el tema de la indiferencia a nivel psicológico En realidad es un mecanismo de defensa sumamente eficaz si tú no quieres ver algo sencillamente lo ignoras sacaba la historia y funciona tanto en redes sociales como en la vida real no me quieres leer no me leas no quieres verme no me des dinero claro el hecho de la indiferencia como indiferencia en la psicología en el libro de por ejemplo las zonas oscuras de Ramiro Calle te lo plantea como una anestesia como un aislamiento como una insensibilidad él lo lleva hacia un ámbito patológico estamos hablando de gente que no le importa el otro pero que podrían ser vistas desde dos puntos el primero porque eres una persona sensible pero ha sido dañada en algún momento por ende pones un parámetro y la otra es que realmente no te importa decía Sigmund Freud que lo contrario del amor no es el odio sino la indiferencia y de hecho eso lo podríamos tomar como algo importante para las marcas que hoy buscan ser love marks ¿no es cierto? o convertirse en seres humanos hay que tener en cuenta de que el amor no es una emoción sino que es un sentimiento vale decir que es un pensamiento con carga emotiva la indiferencia se va a dar en medida de que hemos sobrecargado de emociones a un consumidor y evidentemente ya no somos un estímulo atractivo somos una acción táctica si queremos verlo de alguna manera y este mismo mercado de la tristeza que es otra otra emoción distinta y negativa que queremos que hemos aprovechado en el caso del primer experimento se convierte en una fuerza vendedora en el segundo lo cual es curioso pero no deja de ser una acción táctica no se construye un compromiso duradero con el consumidor nos estuvimos ahí contándoles toda la historia y diciéndoles si llegamos a conseguir el dinero del pasaje o el dinero para el violín no le decimos qué pasó después de eso que es bastante importante en el tema de construcción de una marca contar una buena historia requiere de que cada capítulo tenga un clímax y ese clímax tiene que ser muy humano tiene que ser muy bien investigado construcción de insights básicos investigación sobre los memes del consumidor eso va a determinar que tu medio se convierta también en un mensaje que era lo que decía McLuhan no es cierto es ahí es el único en el único momento en donde el contenido le da realmente una razón de ser a un contexto que podría pasar despercibido esto es más o menos lo que hemos identificado en la indiferencia nos hemos disfrazado de mendigos como para hacer un bonito experimento que nos ha dejado muchas conclusiones y nos ha reafirmado algunas ideas más que ya teníamos y que van dando vueltas en el mundo de la publicidad y del marketing no hemos descubierto la pólvora lo único que es reafirmar que un buen contenido si puede cambiar o puede llamar la atención de la gente un buen contenido lo que va a hacer a la larga es construirte una marca recuerden dejarnos sus comentarios sus opiniones o lo que sea que les haya ocurrido mientras veían el video y esta ruta en el Facebook de código para saber exactamente qué es lo que les está gustando y para por qué no acoplar sus ideas a esta gran ruta del Quijote que se va haciendo día a día de hecho agradecerles a todos los que nos han escrito porque gracias a ustedes es que nosotros podemos hacer este programa realidad bueno nada Pancho nos despedimos y esperamos verlos en la próxima ruta del Quijote nos vemos en la ruta nos vemos